Vamos ahora con información en vivo. Nuestra compañera Rosa María Cabriera nos va a traer ahora uno de esos casos truculentos de negligencias médicas que tanto abundan en nuestro país. Esta vez una familia denuncia que el brazo de su hijo fue enyesado de su pequeño en el hospital Marino Molina, pero cuando le retiraron el yeso un mes después descubrieron que había curado mal, que el hueso estaba torcido. ¿Qué pasó y qué piensan hacer ahora estos padres de familia tan preocupados por la salud de su hijito? Te escuchamos, Rosita. ¿Cómo están compañeros? ¿Qué tal? Lamentable lo que viene ocurriendo aquí en Puente Piedra. Una madre de familia que tengo aquí a mi lado, su pequeñito de cuatro años, ha sido mal atendido en el hospital Marino Molina. ¿Qué es lo que ha pasado? Él se cayó de su cama hace unos días, aproximadamente ya más de un mes y medio. ¿Y qué es lo que ocurrió? La señora, la madre de familia que tengo conmigo, lo lleva a este hospital para que lo atiendan a su pequeño, para que reciba justamente la atención médica correspondiente. Sin embargo, nosotros estamos viendo las imágenes, se da con la sorpresa, 25 días después, cuando ya tocaba que retiren el yeso, el pequeño ya no soportaba el yeso en su cuerpo. Se lo quitó. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Así quedó su bracito, su brazo torcido. El niño no puede escribir, el niño no puede prácticamente desplazarse de manera pues normal, habitual, porque él se da cuenta de que su brazo no está bien. Nos encontramos ahí con la señora Roxana, a quien le damos justamente este abrazo de solidaridad. Señora, quiero que me comente un poco qué es lo que pasó con su hijo. Sabemos que ella está desesperada, pero queremos escuchar su reclamo, porque el hospital tiene que atender a su hijito, tiene que ayudarlo. Sí, ese día yo que, cuando yo me doy cuenta de que su mano de mi hijo está mal, yo le llevo al hospital y el doctor me dice, no señora, nosotros ya no le podemos atender acá, tiene que llevarlo al Sabogal. Y cuando le llevo al Sabogal me mandan vuelta al hospital Marino Molina, que mi hijo tiene que ahí pertenece. Y cuando le traigo al Marino Molina me dice que ya no, ahí no lo van a atender. Incluso me dijo, señora, su niño se habrá vuelto a caer porque su brazo sigue aún roto. Y entonces yo le llevo, le saco rayos X y me dice el doctor de Negreiros que no, que ya el hueso ya estaba, ya había pegado, ya, que ya no había, ya no podían hacer nada. Y yo no quiero que su brazo de mi niño quede así, porque él todos los días se mira, se mide, mamá, dice, ¿por qué una mano está más chica que la otra? No puede ser posible, compañeros, que tengan ese tipo de atención, de trato con un menor, con un pequeñito de cuatro añitos. O sea, estamos hablando realmente de una situación complicada, en la cual este niño prácticamente se da cuenta de que su brazo no está igual que el otro, el brazo izquierdo no está igual que el derecho. Y ahora lo más complicado de todo esto es que a la señora no le dan una respuesta en ninguno de los hospitales. ¿Qué está pasando aquí? Donde ha ocurrido justamente este hecho, que es el hospital Marino Molina, le dicen que tiene que ir al Sabogal. Y en el Sabogal le dicen que no, que no pueden atenderlo, que tiene que regresar al hospital Marino Molina. Pero lo peor de todo es que ahora no sabemos qué va a pasar con este niño, tal vez necesita una operación, tal vez necesita otro tipo de atención. Sin embargo, vemos a la señora preocupada, vemos que no consigue una respuesta positiva para su hijito, y va pasando el tiempo, ahora se deslindan responsabilidades. Yo quiero saber, señora, ¿cuál es su pedido de usted como madre de familia frente a un caso obviamente inminente de una negligencia? Claro, es negligencia del doctor, porque él sabía lo que estaba, su mano de mi hija estaba mal, incluso en el rayo X sale así, yo le mandé porque yo le vi su mano así, yo le mandé a mi esposo, yo también, yo recién salí del hospital, yo no podía estar con él, sino tal vez yo estando hubiera sido diferente, porque mi esposo nomás le llevó y él lo trajo ahí, yo confiada que su mano iba a quedar bien, yo lo dejé ahí hasta los 25 días, y de ahí cuando lo llevo ya no me quiso atender el Marino Molina ya. No puede ser posible realmente que nosotros nos enteremos de esta manera, que la señora haga la denuncia aquí al matinal, nosotros hemos llegado para escucharla, pero los responsables, ¿quiénes son, señora? Son los doctores de este hospital Marino Molina. Claro, los doctores, porque ellos sabían que estaba mal su mano, y ella estaba ahí nomás, no lo han puesto nada, solamente y eso nomás. Haga ese llamado entonces a las autoridades del hospital Marino Molina, nos solidarizamos con usted, no la vamos a dejar sola, por favor, que atiendan a su hijo, haga el llamado. Yo quisiera que el hospital Marino Molina llegue responsable y solucione su brazo de mi hijo, porque no puede quedar así. Yo como madre a mí me duele el verlo a mi hijo así, yo también estando mal no puedo hacer nada, porque yo he tenido gasto también en mí y ahora en mi hijo. Comprendemos realmente su dolor, señora, es por eso que nosotros hacemos también ese llamado, nos sumamos, no es posible que haya tanta irresponsabilidad en un centro de salud tan grande como el Marino Molina, que pertenece a la red de salud, donde este niño ha sido mal atendido, él es una criatura, pero él se da cuenta y él está sufriendo también. Esperemos que las autoridades del hospital y de esta rega asistencial puedan hacer algo y sobre todo que puedan no solamente tomar este caso como ya vamos a ayudar al niño, sino que asuman la responsabilidad de lo que han hecho, un yeso mal colocado que ha terminado con el pequeño pues en esa situación. Esa es la información que nosotros tenemos, compañeros, y ahora sí vamos a regresar con mucho más a través de las pantallas del matinal. Les damos pase a los estudios centrales. Rosita, de momento no hemos recibido ningún comunicado oficial, pero hay algunas aristas que hay que tomar en cuenta. Podría ser que el niño haya ido por adelantado a emergencia porque se retiró el yeso antes de tiempo, malogrando, estropeando el tratamiento, que debió durar cuatro o seis semanas y lo que indican también es que esa fractura no era para operar, hay que poner el yeso. Pero en todo caso eso lo determinarán los médicos. ¿Qué médicos? Los de salud que están siendo acusados de negligencia. Entonces, complicada la situación. Esperemos que tenga un buen término. ¡Gracias! ¡Gracias!